Saludos, bienvenidos a Encuentros. Pues realizar el Camino de Santiago no es solo una peregrinación, sino que para quien lo hace es también un momento de redescubrimiento interior. Ese será uno de los temas que trataremos hoy en nuestro programa a través de la particular perspectiva de un feligres que lo ha realizado de la parroquia de San Jerónimo. Él es Tonodenis. Pero esta semana también les traemos otros contenidos. Buenos días, Mariluz. Buenos días, María José. Esta semana también, que ha estado marcada por las fiestas en honor a San Vicente Mártir, también hemos celebrado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Les mostraremos los distintos actos que han tenido lugar durante estos siete días, y entre ellos las oraciones con distintas confesiones en diversos templos de la diócesis, así como una mesa redonda ecuménica que ha analizado la reforma protestante en este año en el que se está celebrando su quinto centenario. Y hablaremos también del proyecto Nuestra Señora de los Desamparados Plus Nazaret, que fue impulsado hace cuatro años por cinco jóvenes voluntarios, y en la actualidad cuenta con 145 alumnos de entre 7 y 20 años, y que ha mejorado el rendimiento y la convivencia escolar del centro. Y como todas las semanas, les recordamos que pueden hacernos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, bien en nuestro perfil de Twitter o bien en nuestra página de Facebook. Con todo ello, comenzamos. Como hemos avanzado esta semana, se ha celebrado en la diócesis la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Unos días que vinieron precedidos por el Día de las Relaciones Judeocristianas, en el que representantes judíos y cristianos celebraron una mesa redonda en torno al tema del perdón. Esta jornada fue organizada por la Delegación Diosesana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado, junto con la Asociación de Amistad Judeocristiana. En ella participaron el presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, Isaac Sananes, el presidente de la Asociación de Amistad Judeocristiana de Valencia, Francisco Fontana, el rabino de Madrid, Alcobendas Yerachmiel Barilca, y el sacerdote Vicente Collado, delegado de Relaciones Interconfesionales de Valencia. Otro de los principales actos congregó a miembros de diferentes confesiones cristianas que participaron en una peregrinación ecuménica por la ruta de San Vicente Mártir, recorriendo los lugares vinculados al Santo de Valencia, uniendo con ello la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con la festividad del Santo Mártir Valenciano. La peregrinación organizada por el Oratorio de San Felipe Neri, la Asociación Ecuménica Internacional, el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia y el Centro Padre Congar partió de la parroquia de El Salvador y Santa Mónica de Valencia, donde, según la tradición, se conserva la columna en la que el santo fue atado durante su martirio. Y otro de los actos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos fue el oficio ecuménico Lux in Bia, que se celebró en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de las religiosas clarisas capuchinas de Valencia. La celebración incluyó el canto de un himno, el rito penitencial y culminó con el signo de la paz. Y por último, como les decíamos, la mesa redonda de la que le hablábamos al principio organizada por el CEU de Valencia y que se centró en el quinto centenario de la Reforma Protestante. El Palacio de Colomina reunió al Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas, que vemos en imágenes, al Pastor Evangélico Edi Muscus, a Samuel Escobar de la Iglesia Bautista y a Andrés Valencia, representante de la Iglesia Católica y profesor de la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer. Todos ellos, desde sus realidades eclesiales, realizaron un repaso histórico a la Reforma Protestante y aportaron algunas propuestas de cara al futuro en cuanto a la unidad de los cristianos se refiere. Entre ellas, la mayor formación ecuménica, orar juntos en torno a la Palabra de Dios y trabajar por la justicia en este mundo. Y Valencia, como les hemos dicho antes, celebró el pasado domingo a su patrón, al patrón de la diócesis de la capital valenciana, San Vicente Mártir. Fueron numerosos los actos en honor al santo, como misas solemnes, misas en rito hispano-mozarebe y procesiones. Vamos a verlos. La diócesis de Valencia celebró este domingo 22 de enero la fiesta de su patrón, San Vicente Mártir, con una misa estacional en la catedral, que fue presidida por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. En la homilía, el cardenal aseguró que San Vicente Mártir nos anima a acoger a todos, especialmente a los más pobres. San Vicente Mártir esta mañana, esta mañana gélida, pero calurosa desde dentro, por este grito que él nos lanza a todos. Esto es que realmente es lo que necesita Valencia. A Cristo. Y esto no es fundamentalismo. Y esto no es exclusión de nadie. Esto es al contrario. A acoger a todos. A los pobres que están sin techo estos días, pasando mal, muy mal. abriendo de par en par nuestras puertas a ellos. Esto no es exclusión de nadie. Esto no es ninguna ideología. Esto es la realidad. La realidad de un Cristo, de un Dios, que está por nosotros, que ama a los hombres, que apuesta por los hombres, que todo lo entrega a los hombres. El arzobispo también señaló que Valencia necesita de Cristo para ser una valencia del perdón y de la reconciliación. En este sentido, alentó a que Valencia permanezca en la fe que tiene sus raíces en San Vicente. Esta es Valencia. No hagamos otra Valencia distinta que la que hemos recibido, que la que somos. Porque San Vicente Martín está en nuestras raíces, en nuestros cimientos. Si quitamos este cimiento, ¿sobre qué vamos a edificar? ¿Sobre arena? ¿Sobre el aire? Solamente en Cristo podemos edificar una valencia nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos, capaces de vivir como hermanos, de acoger a todos, de servir a todos. Una valencia de perdón y de reconciliación, no de ideologías ni de separaciones, todo lo contrario, y menos de exclusiones. Después de la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, se trasladó en procesión por las calles del centro de Valencia, parando en los lugares vinculados a su pasión. Numerosos fieles acompañaron a la imagen durante todo el recorrido, que finalizó con la bendición de nuevo en la catedral. La misa fue concelebrada por el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, además del cabildo catedralicio, entre otros sacerdotes. Además, a la misa asistieron el delegado del gobierno en la comunidad valenciana y concejales del Ayuntamiento de Valencia, entre otras autoridades. Por otra parte, el sábado, el arzobispo de Valencia presidió una misa en rito hispano mozarabe en la cripta de San Vicente, que fue organizada por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Y ahora, veinte siglos después de la muerte de San Vicente, recordamos también a otros mártires que están dando la vida por Cristo. Vamos a ver un vídeo a continuación que recoge el testimonio de unos padres pakistaníes en el que perdonan al terrorista que acabó con la vida de su hijo. Un joven católico se guarda de seguridad que está protegiendo el templo durante el culto. Escuchamos a su padre. ¡Adiós! ¡Adiós! En el Espíritu Santo, Dios nos ha dado. ¡Anda es la violación de los que no todos vengan a sus personas! ¡ALhecciones en las mujeres! Al ERA y te muñeciense de que los que van a ganar a su vida, las mujeres van a ser muy malas que lo aceptan. Así que hoy la paz en la незá���ida. ¡Gadávatlí! Entonces, algunos dijeron que me han pensado ¿Qué sí dijo yo, ¿estas lo que se lo has perdido? Los que pensaron por interpretarles de sus amores. Entonces yo me dijo que si no entiendo, para el Padre Azzam Y tras este vídeo, una verdadera catequesis del perdón, entramos en otro tema en el que les introducíamos al principio. Tenemos aquí con nosotros a Tono Denís, un feligrés de la parroquia de San Jerónimo, que nos viene a contar su experiencia a la hora de hacer el Camino de Santiago. Tono es ingeniero y es padre de cuatro hijos y tienes 56 años. Y con esta edad te has lanzado a hacer el Camino de Santiago, no solo eso, sino también a escribir un libro. Tono, ¿qué te llevó a hacer el Camino de Santiago? Me encontré con varias circunstancias. Primero que me encontré con un montón de días a final de año, fruto del cambio de gestión de las vacaciones en mi empresa. Después, el gusanillo ese por hacer excursiones, me lo despertaron unos amigos de mi juventud de SCAO. Y después, toda mi vida, mi inquietud religiosa y cristiana que yo vivo en el Camino Neocatecumenal. El Camino de Santiago, decíamos al principio, es un viaje hacia el interior de cada persona, la persona que lo realiza. ¿Qué experiencias traes de él, a grosso modo? Todo, todo fue una experiencia maravillosa. La verdad es que no llevaba preparado nada, solamente tenía programado salir de Sarria y llegar a Santiago un determinado día. Y para mí todo fue un regalo. Me ocurrieron multitud de anécdotas que cuento en el libro. Por reseñar alguna, mi encuentro con Ángel, que fue como un ángel caído del cielo realmente, que me incitó a leer y acabé leyendo en la Catedral de Santiago. Después, Suso, un feligrés que yo durante el día había tenido una inquietud de averiguar más sobre los misterios del Rosario. Y este feligrés me regaló el libro sobre lo que yo estaba inquieto en averiguar. Y así, multitud de cosas, hasta el final, hasta el último día, en el que tuve unas revelaciones que plasmé en unos mensajes que mandé a mi familia y a algunos amigos. El libro que vemos aquí, que tenemos en la mesa, se llama El Encuentro. El encuentro que viviste durante el camino con Jesucristo. ¿Qué huellas concretas de este encuentro y de la providencia te encontraste durante este camino? Sí, sí, bueno, pues la verdad es que todo fue un encuentro con Dios, porque ya cuando empecé el camino de Santiago, me inquietó el darle un sentido cristiano. Y la verdad es que me encontré con Dios, pues cada día fue un encuentro particular con Dios, con esa imagen del amor de Dios que todos llevamos dentro. Fue, pues la verdad, una experiencia preciosa, una experiencia maravillosa, porque iba yo solo, entonces iba yo muchas veces, pues rezando el Rosario, orando, meditando. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa y estupenda. En el libro hablas de tres mensajes o tres intuiciones, ¿no? Es el modo de afrontar la vida, es también el saber llevar la cruz, ¿no? ¿Y cuál es la tercera? ¿Cómo es esto? Bueno, el río, el río sobre la misericordia de Dios, la verdad es que fueron tres experiencias que plasmé en una serie de mensajes comparando esas anécdotas con realidades de nuestra vida cotidiana o de nuestra fe. La del río es la tercera que faltaba en la relación que tú has hecho y trata sobre la misericordia. Un poco, yo me encontré durante el camino que hice de Santiago, pues una serie de riachuelos y de ríos. Entonces, estos ríos los comparé un poco con la misericordia de Dios, que muchas veces pasamos por la vida sin ver estos riachuelos, estos ríos, que son como la misericordia. Que vivirlos, verlos, saborearlos, disfrutarlos, es el secreto del cristiano. Y además, en el camino, también como en la vida, hay momentos de desánimos, momentos de desfallecimiento. ¿Cuál fue el momento más duro que te encuentras tú durante el camino y cómo conseguiste hacerle frente a él? Sí, fue el primer mensaje que hice, la primera intuición, fue la de la señal, que me perdí en un bosque de eucaliptos gigantes, era de noche, estaba lloviendo, había una especie de neblina. Y entonces, una oscuridad penetrante que incluso la linterna, la luz de la linterna, se la tragaba esa oscuridad. Entonces, un poco comparé entre señal y señal, había un momento de incertidumbre que era angustiosa. Entonces, comparé esos momentos con esos momentos de nuestra vida que a veces nos encontramos solos, abandonados, sin esperanza. Y la intuición que tuve yo es que debemos de buscar siempre, debemos de buscar siempre, fundamentalmente, un sentido en la vida y si puede ser de Dios, pues mucho mejor. Entonces, envié este mensaje y cayó muy bien, cayó muy bien, la verdad, y bueno, y los demás también. Tono, tú eres miembro del Camino Neocatecumenal, eres persona de comunidades, perteneces a las comunidades neocatecumenales. Perteneces a un camino de fe, has iniciado el Camino de Santiago, también con mayúsculas, y este camino para ti es el Camino de Santiago, Camino de Fe, hacia la tumba del apóstol Santiago, perteneciendo tú también a un camino muy personal y muy íntimo, ¿cómo transmites este camino a través de tu libro también? Sí, bueno, pues a través de todos estos mensajes y a través del día a día, porque en el Camino de Santiago yo me encontré que yo conectaba con ese amor de Dios que yo veía que tenía dentro de mí. ¿Y cómo, qué tiene de especial el camino? Sí, bueno, precisamente esa conexión, esa conexión con la espiritualidad del hombre, pero de cualquier hombre, sea creyente o no creyente. Por eso hay tanta gente que admira, que sigue el Camino de Santiago, no solamente católicos y cristianos, ecuménicos y evangélicos, que les gusta el Camino de Santiago, sino gente que, bueno, pues que su fe es una fe, pues, que no cristiana o no católica, porque conectan con esa imagen del amor de Dios que todos tenemos dentro, conectan con esa espiritualidad. Se quiere paganizar, pero el Camino de Santiago tiene la huella de Dios. Y, Tono, ¿por qué pensaste en escribir este libro? ¿Es tu primer camino? ¿Tu primer libro también? Sí, 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 sí. ¿Por qué escribiste? Bueno, los mensajes surgieron y yo quise desarrollar esos mensajes un poco, al principio pensé en una especie de libreto, de folleto, y, bueno, empecé a escribir, empecé a escribir y la verdad es que me emocioné, me emocioné escribiendo, y, bueno, salieron 200 páginas que, bueno, a los amigos que les di el libro a leer, sobre todo a Paco Jiménez, que ha hecho el prólogo del libro, pues, me recomendaron que lo editase, bien en autoedición o bien a través de una editorial, que es lo que ha pasado. La verdad que te agradecemos un montón el esfuerzo por haberlo hecho y podernos transportar también hacia ese sentimiento interior, no solo el camino de caminar, el físico, sino también ese desgaste espiritual que tenemos a lo largo de la vida. Tono, ¿cómo podemos hacernos con este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En Valencia? ¿En la web? Precisamente en la web de Buena Nueva, que es de la editorial Bendita María, en la pestaña de libros, o sea, te metes en la web de Buena Nueva, en la pestaña de libros, pues, ahí está la referencia de mi libro y de muchos otros, pero, vamos, en este especialmente le dais al encuentro y ahí pone la explicación de la falla del libro. Y luego también en Valencia, pues, hay dos tiendas que se venden, una es Signos, que está detrás de la parroquia de Santo Tomás, de la Plaza de los Patos, y después en una papelería de mi barrio, del barrio de Riols, que se llama Comunicat. Entonces, ahí hay unos cuantos libros que yo he dejado y, bueno, pues, así se puede conseguir mi libro, fundamentalmente por la web y en estas dos tiendas. Pues, Tono, la entrevista de hoy ha sido súper rápida, como pueden ver nuestros televidentes, no nos da tiempo para más, el programa tiene mucho contenido esta semana, te agradecemos que hayas venido hasta aquí, muchísimas gracias, éxito en todos tus logros en la vida. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro camino, un camino diferente, la Ruta del Grial, que fue el recorrido que siguió el Santo Cáliz en el siglo XV hasta llegar hasta Valencia. Esta ruta se presentó por primera vez en el stand de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, la semana pasada. Vamos a ver el vídeo promocional de esta ruta. Jerusalén, principio del mito y de la historia del Santo Cáliz de la Última Cena, el Grial. Los primeros cristianos lo protegieron y fueron perseguidos por el emperador valeriano. Muchos lo pagaron con sus vidas. El Grial fue salvado por el diácono del Papa Sixto II, San Lorenzo, quien lo envió a Aragón, su tierra natal, a través de un legionario español, en un peligroso viaje lleno de intrigas y peligros. En San Juan de la Peña fue custodiado por los monjes del monasterio durante siglos, protegiéndolo de las persecuciones y el acoso. Ahí nace la leyenda del Grial, inspiradora de la literatura medieval. Los reyes de la corona de Aragón tomaron el testigo de su protección y veneración. Bajo el reinado de Alfonso V el Magnánimo, el Grial llegó a Valencia. Desde el año 1437 es custodiado en la catedral. La tradición rememora el viaje de la reliquia desde Aragón a Valencia, atravesando un territorio plagado de historia y leyendas. Un atractivo conjunto de pueblos y comarcas, que discurre entre ríos y parques naturales, para desembocar en el mar, es el territorio Grial. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a conocer un territorio diverso y enriquecedor de la Comunidad Valenciana. Un viaje en el tiempo por la naturaleza y el patrimonio. Territorio Grial. Mediterráneo rural en estado puro. Y esta semana en la que la ola de frío ha asolado todos los rincones de nuestra diócesis, tenemos ese contenido y otros más en las páginas interiores de Paraula Iglesia en Valencia. Veamos lo que nos trae. Esta semana Paraula Iglesia en Valencia se hace eco de la movilización de la diócesis durante la histórica ola de frío. En páginas interiores, el Semanario del Arzobispado de Valencia da a conocer el calor de la caridad y cuenta cómo en diferentes puntos de la diócesis se han realizado colectas especiales para pagar la factura de la luz de los necesitados. Se han abierto las casas abadías y los locales parroquiales para que los sin hogar puedan resguardarse del frío y se ha ofrecido comida y bebida caliente. Además, Cáritas Valencia y la Ciudad de la Esperanza habilitan instalaciones y recursos para la acogida de personas sin hogar. Una checa nueva capilla martirial en Valencia. El Cardenal Cañizares bendice la carbonera del antiguo seminario, donde fueron martirizados varios beatos valencianos. Crónica de la Solemnidad de San Vicente Mártir, con un recorrido ecuménico por los lugares vicentinos. Y la publicación anuncia la apertura del Año Judicial Eclesiástico, que tendrá lugar el día 3 de febrero en la Beneficencia, y en la que la elección inaugural será ofrecida por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y como les adelantábamos al principio, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret ha impulsado un proyecto con 145 alumnos de entre 7 y 20 años para mejorar el rendimiento y la convivencia en el interior del centro. Sí, así es María José, la iniciativa que cuenta con la colaboración de 105 jóvenes, consta de tres programas, Deporte por Educación, Siroco y Aula Impulsa. Vamos a verlos. En el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Desamparados del Barrio Valenciano de Nazaret, la vida sigue una vez han acabado las clases. Cuando suena y timbre, los alumnos o bien se preparan para entrenar a fútbol o baloncesto o se quedan a las tardes de estudio para hacer deberes o reforzar materias. Esta iniciativa de este colegio parroquial se marca dentro del proyecto NSD Plus Nazaret, con el que han conseguido frenar el absentismo en las aulas y mejorar el rendimiento escolar. El proyecto nació hace cuatro años gracias a la voluntad de un grupo de cuatro jóvenes voluntarios. Empezaron cinco voluntarios y 32 niños y hoy son 107 voluntarios y 145 niños. La historia comienza hace cuatro años. Hace cuatro años, con un grupo de cuatro amigos míos de la infancia toda la vida, conocíamos a Nacho, el director del colegio, y entonces a través de una conversación salió el tema de montar una actividad deportiva para el colegio. Nacho también es verdad que lanzó un poquito la idea, así como que éramos unos chavales de 18 años, la cogemos o no la cogemos. Nosotros nos atrevimos y decidimos apostar por el colegio y por el barrio, y sobre todo por los chicos y las chicas de Nazaret. Entonces, a partir de ahí decidimos hacer un programa deportivo, un programa educativo sobre todo, e intentar transformar las vidas de los niños y las niñas de este barrio a través del deporte. Este proyecto cuenta con cuatro programas, tres de ellos a pleno rendimiento y otro que se pondrá en marcha a lo largo del curso. El programa Deporte por Educación fue el origen del proyecto y es pionero, ya que es el primero de estas características que se ponen en marcha en la ciudad de Valencia. Los entrenamientos tienen lugar en el patio del centro y en el Polideportivo Municipal del Barrio, situado a unos pocos metros del colegio. Los viernes y sábado los cinco equipos de fútbol sala y los cuatro baloncesto disputan la liga escolar frente a otros colegios de la ciudad. La idea del proyecto surge a partir de la creencia de que el deporte puede ser una herramienta muy útil a la hora de motivar a los chicos y chicas para que estudien y mejoren académicamente. Esto es porque, obviamente, a ellos el tema del fútbol y el baloncesto se les tira mucho y todo lo que sea privarles de esa actividad les lleva a frustrarse y conseguimos, a través de eso, que estudien más. Es decir, si no vienen a clase, si no hacen los deberes, si no se comportan adecuadamente, pues después los entrenadores y los tutores les van a prohibir jugar un partido, jugar un entrenamiento y les van a sentar a hacer los deberes. Entonces la idea es un poquito esa, a través del deporte, incentivar a nuestros alumnos y alumnas para que rindan más en clase o por lo menos incluso vengan a clase, que en algunos casos será difícil. En este programa hay dos piezas clave, el entrenador y el tutor. Este último es el que mantiene la relación con los profesores del centro y quien atiende uno por uno a los chavales para ver cómo van o si hay algún problema. El segundo programa es el siroco, con el que se quiere mostrar que los niños y niñas, igual que el viento, tomarán una dirección hacia la brillantez. En este proyecto aparece la figura del mentor, un voluntario que acompaña chico o chica en sus procesos vitales. El colegio se ha convertido, por tanto, en una casa para los niños y jóvenes de un barrio donde muchos de los chicos vienen de familias con dificultades y donde hay presentes diversas nacionalidades. Desde el proyecto también organizan algunos fines de semana excursiones o salidas de ocio como ir al cine. El tercer programa es el aula impulsa, donde atienden a jóvenes que, tras haber superado la ESO, deciden continuar su formación académica hacia el campo universitario o formación profesional superior. Una pieza clave del proyecto son los voluntarios, que proceden de diferentes universidades y colegios. Es un punto positivo de cara hacia los voluntarios el tener una edad cercana hacia ellos, porque es más fácil trabajar cuando ellos tienen tu edad, te ven como un amigo, claro, en clase al profesor, evidentemente ni le ven como un amigo ni deben, yo creo que tampoco, verle como un amigo, sino como una figura a la que tienen que respetar, una figura a la que tienen que deber autoridad. Entonces, con el voluntario es un chaval de dos años más mayor que él. Desde que te cuentan sus problemas de amores, te cuentan sus problemas con sus padres, te cuentan sus problemas con los amigos, entonces es mucho más sencillo trabajar de esa forma, desde ese punto de vista, de esa cercanía. La implantación del proyecto ha supuesto un giro no solo en el día a día del colegio, sino en la vida de todo el barrio. Todas las iniciativas que se hacen desde NSD Plus van encaminadas a eso, a conseguir esa mejora de los rendimientos, esa mejora de la actitud, y lo estamos viendo, estamos viendo como hay un clima de convivencia mejor, como los alumnos de manera progresiva van mejorando en sus notas y en su comportamiento, como gracias a determinados programas del proyecto se está reduciendo el absentismo escolar en determinados alumnos. Entonces, todas las iniciativas que se están llevando a cabo desde este proyecto están redundando de manera directa en el funcionamiento del centro, y de manera positiva, lógicamente. Y también me atrevería a decir que no solamente del centro, sino también del barrio. La verdad es que es un proyecto que está siendo muy querido por toda la comunidad de Nazaret. Para los niños y jóvenes que participan en este proyecto, también ha supuesto un cambio bastante importante. De hecho, para muchos ha sido una motivación para seguir con los estudios. Porque antes no quería estudiar y ahora fui a estudios. Antes no quería hacer nada, ¿eh? Porque como si no me dejaban jugar, nos ayudan, nos enseñan... De todo un poco. Pues me enseñan a ser respetuoso y poder enseñar a los niños. Me gusta de todo. Estudiar, jugar y de todo. El próximo reto del proyecto es poner en marcha el programa Bon Día. En este programa quieren que a través de la figura del monitor despertador y de diferentes voluntarios se evite el absentismo escolar, así como ayudar a las familias para que los alumnos acudan regularmente al colegio. Y con este interesante proyecto llegamos al final del programa. Y en esta ocasión me despido de todos ustedes porque este es mi último programa aquí en Encuentros. A partir de la semana que viene tendrán a grandes profesionales como Eduardo y Mariluz con ustedes. Y no quiero irme sin darles las gracias a todas las personas que han confiado en mí para realizar este programa y desearles lo mejor para siempre. Bueno, pues con esta despedida de María José a la que echaremos mucho de menos, nos vamos. Les recordamos que pueden volver a ver este encuentro en el canal YouTube de Archivalencia. Y les esperamos aquí la semana que viene, los sábados a las 10 y media en Encuentros en Televisión Mediterráneo. Hasta la semana que viene. Hasta siempre. ¡Gracias!